Debo admitir que el tema Marcelo Ebrard, que terminaría o no en Movimiento Ciudadano, cuando lo mencionó el maestro Miguel Vadillo aquí primero, me dio risita, me causó gracia, imagínense Marcelo, Movimiento Ciudadano. Después intriga, porque pasaban cosas que apuntaban a que el tiempo le daría la razón al maestro Miguel Vadillo. Se calmaron las cosas y de alguna manera hasta lo perdí, lo dejé del radar. Pero acabo de regresar de Monterrey y Nuevo León, literalmente hoy acabo de regresar y no hay otro tema que no sea la solicitud de licencia del gobernador Samuel García y la posibilidad que el externo que compita para elegir el Movimiento Ciudadano al candidato sea Marcelo Ebrard. Y le agradezco mucho al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, que venga a hablar en esta mesa, Contralínea sin censura, TVDS y otros temas. ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches. Buenas noches Vicente. ¿Sí o no? Pues sí. Parece una novela esto ya, ¿no? Es que hay un plan, Vicente. Ellos en los tiempos, el equipo, Marcelo y su equipo, estarían estratégicamente planeando el momento de la salida, la ruptura formal de Morena, del equipo del presidente, de ahora la candidata Claudia Sheinbaum, la ruptura con ellos para irse a Movimiento Ciudadano. Bueno, ellos habían considerado finales de octubre, principios de noviembre. Estamos en el tiempo que ellos han planeado. Se dará esto, pues, para primero no estar en la línea de fuego del grupo duro de Morena, que lo acusan de traidor, de vulgar ambicioso. ¿Con justa razón? Por lo menos. Pero, Marcelo, bueno, pues, estaría ya ahora mismo que sale Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que ya con firmes intenciones de competir desde el grupo interno, desde el equipo interno de Movimiento Ciudadano, pide licencia a la gobernatura para competir hacia la candidatura presidencial. Hablando de ambiciosos vulgares y hablando de apostarle al ego, a la soberbia, el que criticó al bronco por haber dejado el gobierno de Nuevo León para buscar la presidencia de la República, le cae de regreso el escupitajo en la cara. Se repiten ellos mismos, ¿no? Finalmente, son lo mismo, pues. Pero, en fin, Samuel García ya está dispuesto a competir, un poco hasta motivado por el propio presidente de la República, como sabemos, que ha dicho que sería interesante que Samuel compitiera. Samuel, joven, muy locuaz en su gubernatura, en sus acciones, con una esposa que tiene un altísimo perfil en redes sociales, que seguramente lo estará apoyando, y que, bueno, pues ya ha decidido que competirá, competirá, y Dante Delgado es el que sale a decir formalmente que debe de ir Marcelo también, ¿no? Entonces, el equipo de Marcelo está midiendo estratégicamente los tiempos para decidir el momento que se da, pero todo hace apuntar que Marcelo va a competir hacia la candidatura del Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Acá lo interesante es que, evidentemente, como están las encuestas a Marcelo y a Movimiento Ciudadano, mucho menos a Xochitl Galvez, el PAN, PRI, PRD, les alcanza para competir con Claudia Schenbaum, con la alianza morena para el PT, Partido Verde, está muy bien posicionada, más de 30 puntos de ventaja, entonces no hay forma de que baje en las encuestas Claudia Schenbaum, o que se acerquen siquiera a los otros aspirantes. Lo interesante acá es qué papel va a jugar Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano una vez que compite y que no gane la presidencia de la República. Es decir, Marcelo Ebrard, porque si compite por la presidencia no puede ir al Senado ni tampoco a la Cámara de Diputados, ya no hay posibilidades. Entonces tendría que incorporarse al Movimiento Ciudadano, pues ya sea a dirigir el partido, o sea, en la parte política, inclusive como presidente, y entonces Dante Delgado se quedaría a cuidar la nómina, el dinero que recibirían del presupuesto público a través del INE. Gracias. 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 Gracias.